Salsa Esta salsa está sabrosa, vamos a gozar Te puedes olvidar de todo y también puedes a bailar Cuando estás en paseo a Nueva York, no te metas a ninguna cosa Vaya a 42nd Street, esa cosa más sabrosa Bueno, vamos a empezar en esta Salsa Festival ¡Wipa! Salsa, tú puedes a bailar con esta salsa Vamos a gozar con esta salsa You've got to move your feet to the salsa It's a funky Latin beat, it's called the salsa Tú puedes a bailar con esta salsa Vamos a gozar con esta salsa You've got to check my man on the piano Say yo So get yourself ready, we will begin There's no stopping now because M is no end Shining screen lights, showing us the way To the place it stops, where we gonna stay Say me and the boys are gonna make some noise, say yo Salsa Salsa Tú puedes a bailar con esta salsa Vamos a gozar con esta salsa Sangre está caliente Tú puedes a bailar con esta salsa Una cosa bien sabrosa Vamos a gozar con esta salsa You've got to move your feet to the salsa It's a funky Latin beat, it's called the salsa Pero no te sientes mal Tú puedes a bailar con esta salsa Una cosa bien fantástica Vamos a gozar con esta salsa You've got to move your feet to the salsa It's a funky Latin beat to the salsa 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 Tú puedes a bailar con esta salsa Vamos a gozar con esta salsa Salsa You've got to move your feet to the salsa It's a funky Latin beat to the salsa Tú puedes a bailar con esta salsa Vamos a gozar con esta salsa You've got to move your feet to the salsa You've got to move your feet to the salsa Tú puedes a bailar con esta salsa You've got to move your feet to the salsa You've got to move your feet to the salsa You've got to move your feet to the salsa